Quiero Quiero mirar dentro de mí las partituras que llevo dentro Quiero dar notas espirituales que lleguen al alma Cuando entro en tu presencia me llena el Espíritu Santo Reboza mi alma de gozo, me reviste tu belleza Espíritu Santo, hazte sentirme Como un niño en brazo de su madre Hasta si protege mi alma, guarda mi corazón De todos los malos Que a tu santo trono llegue mi alabanza Que hasta el verde el cielo llegue mi oración Y que en el pueblo se extienda tu esencia Que tu amor inunda en nuestro corazón Rebítenla con tu belleza Que a tu santo trono llegue mi alabanza Que hasta el verde el cielo llegue mi oración Y que en el pueblo se extienda tu esencia Que tu amor inunda en nuestro corazón Rebítenla con tu belleza Música Tesoro de santidad y amor Ha hecho Cristo de nosotros Hay algo más que la riqueza Es el amor de Jesucristo La personalidad no se fragua dentro de reglas sociales La honestidad es conservarse En medio de hostilidades En medio de hostilidades El espíritu santo hace sentirme Como un niño en brazo de su madre La plaza se protege mi alma Guarda mi corazón De todos los malos Y que tu santo trono llegue mi alabanza Y que en el pueblo se tienda tu esencia, que tu amor inunda en nuestro corazón, rendítele con tu belleza. Y que en el pueblo se tienda tu esencia, que tu amor inunda en nuestro corazón, rendítele con tu belleza. Y que en el pueblo se tienda tu esencia, que tu amor inunda en nuestro corazón, rendítele con tu belleza.